Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Si visteis el Xbox News de ayer, se quedó una tarea perdiente y esa tarea pendiente era ni más ni menos que hablar de Obsidian Entertainment, un estudio propiedad de Xbox, Xbox Game Studios, que tiene unos planes muy ambiciosos para toda la generación y en este vídeo precisamente lo que voy a hacer es desgranarlos uno a uno, poquito a poquito, para que nos quede claro lo que nos tiene que ofrecer este estudio. Por eso el título también, el spoiler que os hago que es que Obsidian es la Insomniac de Xbox y os voy a explicar por qué en este vídeo y también por qué a Phil Spencer se le pone esa carita tan tierna y tanto entorrona cada vez que habla de este estudio, ¿vale? Así que vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de Obsidian, uno de los reyes del RPG occidental, los cuales están trabajando en algunos proyectos que conocéis, otros que no conocéis tanto, vamos a verlo todo. Y nada, como siempre os recuerdo también antes de meternos de lleno que si os gusta el contenido que deis like, que por favor si os gustan los vídeos también y queréis que vuestros amigos estén a la última de Xbox, que compartáis los vídeos con ellos, por supuesto que os suscribéis, que activéis la campanita para no perderos nada y que los comentarios con vuestra opinión son muy importantes y en este vídeo me gustaría que dieseis vuestra opinión, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a ver por qué Obsidian prepara esos 7 exclusivos que habéis visto en la miniatura, vamos a explicar el por qué, vamos a ver por qué es la Insomniac de Xbox y vamos a ver, pues eso, la carita del tío Phil que se le pone muy tonta cuando hablamos de este estudio. Así que dicho esto, no nos enrollamos más, Obsidian tiene mucho que contar, así que bueno, dejo de hablar yo, o bueno, sí, seguirá hablando, pero en este caso de Obsidian que es la protagonista de este vídeo. Y es que chicos, como sabéis, Obsidian es otro de los estudios que más ha crecido desde que se unió la familia de Xbox Game Studios, ¿vale? Este estudio norteamericano con mucha historia en torno al género RPG sobre todo, tenéis vídeos sobre ello ya hablando del canal, por tanto no me voy a poner a desgranar toda la historia de este estudio, sino que vamos a hablar de sus ambiciosos planes para la generación de consolas que tenemos actualmente. Y es que como sabéis, actualmente Obsidian podemos saber de manera oficial que hay tres proyectos en marcha, otro que no ha sido anunciado todavía, pero hay todavía más. Pero vamos a empezar primero por qué Obsidian puede ser un estudio tan ambicioso como lo es Simsoniac, la cual ha entregado ya dos títulos a PlayStation en dos años, y aparte también está preparando ese Wolverine y ese juego también de Spider-Man 2, ¿vale? En este caso tenemos Obsidian, os lo voy a poner en pantalla ahora mismo, Obsidian Entertainment, la cual actualmente son 240 empleados. O sea, una barbaridad respecto a lo que hemos visto hace poco, por ejemplo de Undead Labs, que están rozando los 100-105 empleados, pues en Obsidian duplican Undead Labs, por ejemplo, y duplican a muchos estudios de Xbox Game Studios, como Double Fine, que tampoco llega a los 100, como Compulsion Games, que estará también entre los 90 y los 100 aproximadamente, según me comentó Naila. Y bueno, en general se puede decir que Obsidian a día de hoy es uno de los estudios más grandes de Xbox, y sobre todo también una información que no se cuenta a menudo, pero sí os la quiero contar yo aquí, respecto a las fuentes que hablo, las fuentes de consulta y demás, y es que Obsidian a día de hoy es uno de los estudios que más presupuesto recibe por parte de Xbox Game Studios. Dentro de las partidas presupuestarias son sin duda uno de los estudios que más exige. ¿Por qué? Muy sencillo, los 7 proyectos que os he mencionado en la miniatura del vídeo, y por supuesto, en general, cuando vais a entrar al vídeo, todo eso os habrá llamado la atención. El tema de los 7 exclusivos. La principal clave para llegar a esos proyectos o a esa hoja de ruta de la que me he hecho eco a través de Jeff Corden, en este caso, principalmente se debe a tanto los grupos grandes de empleados, como los grupos más pequeñitos que hacen proyectos más experimentales dentro del estudio. Voy a ir metiendo vídeos y vamos a ir hablando uno por uno de todos los proyectos de Obsidian, para que os hagáis una idea a este roadmap, a esta hoja de ruta de en qué año esperar cada título de Obsidian, quién lo está haciendo, y bueno, saber eso, conocer detalladamente la hoja de ruta de Obsidian para toda la generación, lo que os digo, uno de mis top 3 estudios de Xbox Game Studios, y estoy seguro que de muchos de vosotros también. Empezamos, por supuesto, con este título, que lo conoceréis todos, Grounded, del cual sí, todos lo hemos podido jugar, pero a través de una versión beta, un game preview, como queráis llamarlo, es un juego en constante evolución, pero que todavía no ha alcanzado su fecha de lanzamiento, su release date, es por eso que no deberíais encontrar análisis del producto, ni cosas así, porque no es un juego que se haya lanzado a la venta como tal, no es un producto final ni representativo, lo que podéis jugar ahora del todo del producto final. Este juego, como os digo, dirigido por Adam Brenneke, un equipo de entre 10 y 14 personas, dentro de esos 241 empleados, hay entre 10 y 14 personas que están centradas exclusivamente en Grounded, y solo trabajan en Grounded, dirigidos, como os digo, por el gran Adam Brenneke. Grounded, como tal, un juego que lleva ya tiempo en preview, y debería lanzarse en torno a la primera mitad del año 2022, por tanto, aquí tenemos el primer exclusivo, Grounded, que todavía no se ha lanzado, por mucho que nos intenten vender la película de que les parece a algunos forofos más malo o más bueno, a mí me parece un juegazo, pero hay que esperar a la versión final para juzgarlo como un videojuego, como un producto final, no juzgar una beta como si fuese un producto final, porque eso es un error. Por tanto, el primer juego, 2022, no nos enrollamos más, Grounded, el primer juego, y este caso, de Adam Brenneke. Pasamos al siguiente, obviamente, el que más esperáis muchos de vosotros, en este caso, a Bower, como sabéis, tenéis dos vídeos del canal, tanto el informe Fake Insider de Abower, como las filtraciones de Jeff Corden comentadas, que fue el video que subí el lunes pasado. En este caso, vamos a profundizar un poco quién está dirigiendo el proyecto, porque no está muy claro, y bueno, comentamos, como digo, si queréis profundizar en el juego, tenéis dos vídeos en el canal, yo como tal, ya he podido ver el juego, de hecho, en el grupo de Telegram de miembros, compartí una imagen de Abower, la que me dejaron compartir, y bueno, en este caso, yo he podido ver algo del juego, no he visto tanta cantidad como Jeff Corden, pero lo pude ver a los dos días, y así es por eso que compartí con mis amigos, con los miembros del canal, en Telegram, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar a este juego, a Bower, a ver qué os puedo contar, cómo os iba diciendo este título a día de hoy, os comento que es el proyecto más grande del estudio Obsidian, tanto en términos monetarios, como en términos de fuerza de trabajo humana, ¿vale? En este caso hemos dicho que Grounded comprendía entre 10 a 14 empleados, dirigidos por Adam Brenne, que en este caso Abower comprende una cifra aproximada de 100 empleados actualmente, con el objetivo de alcanzar los 120 empleados a lo largo del año 2022, donde esté la full production, para tener un título listo que se espera en la segunda mitad del año 2023, según tengo entendido en los planes de la hoja de ruta de Xbox. Saldría una fecha similar a Starfield entre septiembre, octubre, noviembre del año, como os digo, 2023, que no 2022. Cuando digo fecha similar me refiero a mes y día, no a año, ¿vale? Así que en este caso, como os digo, el proyecto más grande de Obsidian, dirigido por Carrie Patel, una chica que curiosamente ha estudiado en mi ciudad, en Granada, una chica que también ha vivido en Argentina, por cierto, y una chica que vamos a intentar, a ver si nos la podemos traer algún día al canal, estamos trabajando en ello, dirigido o codirigido por Chris Parker también, que está por ahí metiendo mano, aunque más en labores de supervisión, según tengo entendido. Está un poco... no está un poco claro del todo las informaciones del trabajo de Chris Parker en este título como tal, pero creo, según lo último que he escuchado, que está realizando directamente tareas de supervisión. Como os digo, el proyecto más grande de Abower deberíamos esperarlo para la segunda mitad del año 2023. Pasamos al siguiente, ya tenemos el juego de 2022, ya tenemos el juego de 2023, vamos ahora al juego de 2024. En este caso estamos hablando ni más ni menos que The Outer Worlds 2. El siguiente del que vamos a hablar yo creía que era el de 2024, y The Outer Worlds 2 el de 2025, pero ciertas informaciones que he recibido en los últimos días me han hecho cambiar la perspectiva, y en parte con razón, ¿vale? En este caso, secuela de la saga The Outer Worlds, se anunció en este 3, debido sobre todo a ese anuncio, lo digo desde aquí, pues simplemente para decir, la franquicia, la IP es de Xbox, no es de 2K, para dejárselo claro a la gente, que el próximo juego va a ser exclusivo de Xbox, recién... tan todavía en términos de preproducción, se podría decir, y con ciertos cambios en la dirección del título, y es que la directora de narrativa ahora es la directora del DLC Murder on Eridianos de The Outer Worlds, es la directora actual de narrativa de The Outer Worlds 2, y en la dirección general del proyecto, antes fueron Leonard... Leonard Boyarsky y Tim Kaine, y en este caso, Tim Kaine parece que no está involucrado en este proyecto, y la dirección la llevan entre Leonard Boyarsky y Brandon Adler. Este chico de Obsidian lleva toda la vida, un chico todavía que se puede decir que es joven, y que ha trabajado, pues una de las principales figuras, sobre todo en los títulos de South Park, que siempre se le ha atribuido ese toque gamberrete a Brandon Adler, que de hecho lo intentamos incluso engasquetar ese Conker de Obsidian, pero no, no está haciendo Conker, por desgracia. Brandon Adler, y está haciendo, como os digo, co-dirigiendo el The Outer Worlds 2, como tal actualmente, 100 empleados en Aboward, 70 en The Outer Worlds 2. Estamos en lo mismo, entre el año 2022 y 2023, Obsidian pretende tener 120 empleados en cada uno de sus dos grandes proyectos, 120 en Aboward, que ya lo hemos dicho, objetivo para 2022, y 120 en The Outer Worlds 2, objetivo entre 2022, y en este caso también 2023. Son los objetivos de Obsidian de cara a su hoja de ruta de los próximos 7-8 años. Entramos ahora en el terreno más pantanoso, en el terreno más difuso, pero un título que se debería lanzar en 2025, en este caso otro título experimental, en este caso estamos hablando de Project Missouri. Muchos me diréis, ¿qué es Project Missouri, Álvaro? Pues vamos a verlo, ¿no? Project Missouri, como os iba diciendo, es un proyecto experimental de Obsidian Entertainment, en este caso dirigido por una de las personas que más aprecio y que ha participado en el diseño de juegos, de los que más me han hecho disfrutar en mi vida. Estoy hablando de Josh Sawyer, estoy hablando de títulos como Ice Wayne Dale, de Winter Nights 2, Fallout New Vegas, Pillars of Eternity, tanto 1 como el 2, y bueno, esta persona que a día de hoy, aparte de ser el director de Project Missouri, es uno de los principales, o es el director de diseño del estudio en sí. Es por tanto que aparte de dirigirse este proyecto personal, apoya a los desarrollos tanto de Aboweth como de The Outer Worlds 2. De hecho, en The Outer Worlds 1 fue uno de los directores de diseño en sí. En este caso está trabajando en Project Missouri, un juego sin anunciar, sin anunciar, perdón, un juego RPG, un juego CRPG, el cual hay diferentes teorías sobre él. Yo la teoría principal es que es un CRPG, un RPG no violento, con temática histórica. Pero últimamente hay rumores de un tema que se habla de que podría estar haciendo un juego de algo llamado Critical Role, Critical Role. En este caso, Critical Role, no sé qué es exactamente, es un imperio digital, parece, de juegos de rol, por lo que he podido interpretar, que hace diferentes cosas de Dungeons & Dragons, por ejemplo, con actores de voz, que van a sacar una serie de televisión animada para Amazon Prime. Y en los últimos días se ha hablado de que están desarrollando un videojuego de este tema, de Critical Role. Yo no sé si es lo de Josh Sawyer, más de una vez se ha atribuido el rumor de que Josh Sawyer podría estar haciendo el juego de Critical Role, y si es cierto que en los últimos días, como digo, hace cuatro o cinco días se ha confirmado esto de un videojuego de Critical Role, que estén las dos cosas relacionadas, no lo sé. Lo que sí sé es que Josh Sawyer está trabajando en un RPG conversacional no violento, histórico, de Critical Role. Saldremos de dudas dentro de un tiempo. Es importante también, antes de terminar con Josh Sawyer, remarcar que este proyecto tiene una cantidad de empleados detrás similar al Grounded. Entre 10 y 15 empleados son los que estarían trabajando en este Project Missouri. A partir de aquí, recapitulemos, llevamos un juego para 2022 que Grounded, un juego para 2023 que es Aboweth, un juego para 2024 que es The Outer Worlds 2, y un juego para 2025 que sería este Project Missouri, que ahí yo ya tengo la duda, sería del 24 o el 25, pero van ya cuatro. Por supuesto, digo Aboweth para que me entendáis, estoy hablando en español, en este caso sé que se pronuncia perfectamente Aboweth, pero digo Aboweth porque creo que es más entendible por todos los que estáis viendo este video, ¿vale? En este caso, lo que quería comentar, a partir de aquí, el futuro por supuesto es misterioso, no sabemos realmente cuál sería el siguiente título del equipo de Aboweth, por ejemplo, o Aboweth. Podrían estar haciendo un nuevo Pillars of Eternity, podrían hacer otro nuevo Aboweth, que al final pretende ser algo similar a Elder Scrolls en tema de franquicia, y bueno, también lo mismo con el equipo de The Outer Worlds, lo mismo con el equipo de Grounded, que no sabemos si se reciclará para hacer otro nuevo proyecto experimental, o si se sumarán al desarrollo de por ejemplo The Outer Worlds 2 o algo similar, ¿vale? Lo que sí sabemos es la hoja de ruta de Obsidian, y es que a partir de aquí hasta mínimo 2028, 2027, 2028, la idea es hacer un título al año, ¿vale? En este caso, 2028, porque los planes están ahí. Hay proyectos, obviamente proyectos que serían papel y boli, una preproducción exageradamente temprana, ideas, lluvia de ideas, para traernos nuevas experiencias, tanto de rol clásico, como modernas y diferentes, como es el caso que nos va a aportar Grounded o este Project Missouri. Es el futuro, es Obsidian y es por eso que he querido hacer este símil con lo de Insomniac, ya que tras el PlayStation Showcase que tuvimos en septiembre, parece que Insomniac es la que tira del carro de PlayStation Studios lanzando hasta cuatro títulos, ha lanzado ya dos y está trabajando en otros dos, más probablemente que haya un Sly por ahí, el cual yo personalmente no sé si lo está haciendo Insomniac en sí. El caso, Obsidian, sí, es la Insomniac de Xbox Game Studios porque obviamente lanzar un título de calidad en Obsidian que es lo más importante al año, es muy complicado y es algo que hay que remarcar y por supuesto felicitar al equipo por una hoja de ruta tan completa y ambiciosa. Por tanto, tenemos cuatro títulos confirmados por parte de Obsidian o al menos cuatro títulos que os puedo confirmar yo seguro y estos tres que ya obviamente son un misterio que iremos poco a poco rascando y escarbando en este canal para por supuesto informaros de la manera más rápida, honesta y veraz posible. Así que esto es Obsidian, ha sido una especie de Inside Xbox Game Studios en cubierto que seguramente muchos de vosotros echáis de menos la serie y pronto volverá. Nos vemos en la próxima chicos, si os ha gustado el contenido ya sabéis que le podéis dar like, si no os gusta pues por desgracia deis like, suscribiros, campanita, enlaces de Neva en la descripción. Gracias a todos por el constante apoyo, estamos a punto de llegar a los 8000 así que si os podéis suscribir se agradece un montón. Gracias de verdad, stay sexy, adiós.